¡Dale! Venga, venga, está bueno el programa de hoy, no lo pueden negar ustedes, hemos estado platicando cosas bien interesantes, y así que a darle me gusta. Ese fin de semana también se casó Kimberly la más pechocha, la más pechocha, la más pechocha, bueno, estos personajes tan controversiales, estas mujeres, chicas trans, ¿no?, que se hicieron famosas por aquel video de las perdidas, perdidas, ¿no? Ajá, parece un video como de novios de la India o algo así, por el traje del novio. Sí. ¿Verdad? Como que así se casan, no es tan común. Pues se casó, fíjate, se casó. Sí, se casó, mucha famosa, se casó este fin de semana. Ajá, pues ya siempre en diciembre, como que antes de Navidad, son las últimas bodas, ¿no? Ya después ya como que ya vienen las fechas decembrinas, y estas son las bodas que estaban ahí como pendientes, ¿no? Este, ¿y qué tal? ¿Qué opinas? No, pues que bueno, viva el amor, viva, triunfaron porque tenían como todo en contra, ¿no? La gente, la mamá de ella. Oye, la mamá estaba en desacuerdo, ¿verdad? La mamá jamás lo ha aceptado el chavo. ¿Por? Oscar Barajas, pues no sé, porque cree que no es. ¿Lo cree chichifo o qué? No, pues no cree que está a la altura de su hija, supongo. Ajá. Ay, Dios santo, y eso. Es un meme, es un meme de la boda de la más pechocha. Oh, por Dios. Oye, y luego. No, sí, sí. Oye, y luego. Se inspiró en la de la derecha. No sé en tu, en tu familia, pero en mis, en las bodas de, de, de mi familia, siempre hubo utazos. En serio. Te lo juro. Y acá también. Siempre hubo drama, siempre hubo que ya, ya anda ya el borracho haciendo quién sabe qué, vayan y contrólenlo. Ajá. Aquí, las perdidas se controlaron. La misma Wendy lo dijo al día siguiente. Es que vieron a la altura. Tomaron menos. Ajá. Consumieron menos alcohol. Pues es que tampoco iba a venir a arruinarle la boda a su amiga. Afortunadamente. Eso sí, mi Wendy enseñando el código postal. ¿No la viste que cuando, que, que metió de contrabando unas abritas adobadas? Ay, sí, se, se grabó, ¿no? Yo digo, no puede dejar de comer durante tres horas, que es la boda, no puede dejar de comer, este, comida chatarra. Oye, no, pero pues, digo, X, pero si, pues, pagó ahí parte de la boda, pues, mínimo, le hubiera dicho a la Gwen, a la Kimberly, oye, papitas, ¿no? Para la mesa tres. Unos chicharroncitos esos de leche, con salsa valentina. Unos chetos, qué sé yo. Unos chetos tan, imagínate. El vestido. Llenos de, de. ¿Cómo te quedan las manos cuando comes chetos? Todos amarillos. Y luego que va y le abrace el vestido. Qué bonito vestido, ¿no? Ajá. ¿Qué le parece el vestido, comunidad? Está bonito. Oye, lo que hay un rollo ahí, porque, por la, por la cuestión religiosa, por el, a ver, por la anterior foto de que hubo un sacerdote. Ajá. De que sí hizo todo el ritual. Ajá. O sea, la gente que no es de la comunidad LGBT están enojados. Y la gente que sí es de la comunidad están enojados. ¿Por qué? Pues por el ritual. Pero ahora, muchos me, a mí me preguntan, ¿y eso qué? Pues yo te voy a platicar. O sea, hace, como unos, hay no sé cuántos años, bautizaron a mi tío el menor. Ajá. Ok. Ajá. Ya mi tío tendría como 17, 18 años. Ajá. Y entonces van y lo bautizan. Este, mi abuela estaba muy feliz porque se había, este, ¿cómo se llama? Eh, brincado las, todo el proceso. Ya ves que tienes que ir a pláticas y todo este rollo, ¿no? Sí, pues si no te bautizaron a los tres meses y. Exactamente. Entonces era mucho rollo y entonces ella dijo, no, ya la hice. Y entonces, este, y bautizaron también a mi hermana. Ajá. Ok. Aprovecharon, mi hermana si estaba chiquita. Y ahí van todos, ahí vamos al bautizo y todo. Y al, y hace cuenta, pues tú veías un sacerdote, era una iglesita normal, chiquita, pero normal, como todas. Ajá. Y pues que cuando de repente se dan cuenta, ay no, que ahí no era válido. O sea, yo no sé qué, yo no, yo ahí no sé qué tipo de iglesias son. Total de que a mi hermana la tuvimos que rebautizar en otra iglesia que fuera válida. Pero por. Por el Vaticano y todo. Entonces. No entiendo el punto, los criticaron porque no están en una iglesia. Yo digo que más bien el sacerdote debe ser una iglesia como la que te estoy diciendo. Ay, pero y los que se casan en la playa y los, y en las novelas que siempre se casan así con el mar de fondo y cuando ves el hola también. Pero se supone que no te puedes casar, este, hombre con hombre. Ese es el asunto. Dios nos ama a todos por igual. Sí, no, no, yo no, yo no, o sea, no estoy metiendo un juicio de valor. Estoy diciendo lo que la gente está diciendo en redes sociales. Ah, que no los podía haber casado. La gente está descontenta porque hicieron todo el ritual y hasta, hasta la comunión, hasta todo. Ay, pues que aguanten. Todo hicieron, o sea, fue todo el proceso. Y la caso. Ajá. La misma Wendy estaba sorprendida en un en vivo. Fueron y le preguntaron, oye, ¿qué va a pasar con esto, con el sacerdote? Y dice, pues yo no sé. El Wendy tampoco lo entendía como no lo entienden muchos. ¿De dónde es el sacerdote? O sea, que sí, sí es sacerdote. Es que te digo que el que bautizó a mi tío y a mi hermana la primera vez, te lo juro que tú lo veías y era, parecía un sacerdote. Tenemos hasta las fotos. Pero no era. Pues no. O sea, reconocido por la iglesia católica. La pregunta es, el señor que está vestido de sotana, ¿es sacerdote o no es sacerdote? Porque les, porque no solamente dio una plática, también les dio como fuera, si fuera, les dio la hostia. Uy, no, pues entonces ya estamos hablando boda a nivel Eugenio Derbez, Victoria Rufo. No, porque ya se casaron por el civil. En unos años van a dar la. Ya están casados por el civil. La Kimberly diciendo, me engañó. No, no, por papelito, sí. El papelito, ya. Todo lo mismo. Acuérdate que la Queen, hasta por el papelito, la engañaron. Ajá. Que es actor el sacerdote, dice Abdel. Pues es que te digo, o sea, aquí hay una, hay muchas preguntas. Ah, no, bueno. Ahora, viste a las madrinas, ¿no? Vi a la, vi a la que se ganó el ramo, la salma. Ajá. A las madrinas, ah, ok. Ahí están las madrinas. Ahí están las madrinas bestias de, de dorado. De dorado. De dorado, porque, ah, también criticaron mucho a Marifer Centeno. ¿Por qué? Que va y analiza. Es que Wendy ahora se viste de dorado porque ella ya la hizo, porque ella ya triunfó. Y le dice, no sea ridícula, Marifer. Era la madrina. La novia escoge el color del vestido de las madrinas. La novia les dice, vamos a ir de morado, vamos a ir de azul, vamos a ir de color oro. Ajá. Entonces, no manche. Claro. Pero la, pero Marifer, con tal de hacerse su videito. Es muy figurosa. Marifer Centeno a mí se hace muy figurosa. Con todo respeto. O si no, sin respeto, pero figurosa. Y entonces, ¿cómo ves? Sí. Que las, este, mis perdidas, míralas. Pero se le ve bien el dorado a la Wendy, ¿eh? Es espectacular, se veían las perdidas. Esa es muy bien. Y la salma, pues obviamente con el tamaño. La salma mide dos metros cuatro centímetros. Ay, pues ganó el, el ramo. Y se, pues nomás levantó la mano y trácatelas. Exactamente, pues así hasta quién no, ¿verdad? Ajá. Con esa estatura. ¿Y el novio qué tal? ¿Qué tal? Pues se veía muy contento, ¿eh? Feliz, contento y feliz. Se veía muy contento, yo lo vi bailando muy feliz. Triunfó el amor. Triunfó el amor de nuestra Kimberly. Pues a mí se me hace muy bonito el vestido, no sé ustedes. Da más pecho. Con todo y meme. Con todo y meme. ¿Cómo le hicieron memes, no? Sí, hubo mucho meme. Es que sí, sí se parece. Era una boda memeable. Era una boda para hacer memes. Vamos a ser claro, ¿no? Había, pues que dieron harto material. Oye, fíjate, voy a ligar con esta nota de que José Bernardo Derbez acaba de decir en el programa de Pinky Promise que la peor boda a la que ha ido es a la de Aislin y Mauricio. Ya entendimos por qué no duraron. Una boda de hueva. Mira, primero, no hubo alcohol. Ajá. Bueno, ni refresco había. No. Había agüita de limón y agüita de Jamaica. Porque ellos son como muy, a veces que son muy orgánicos. Ajá. Y entonces, primero, imagínate que te diga, no alcohol. Pues entonces, es que si es así, pues entonces haz la boda para la novia y para el novio. No invites a gente que no anda con esa. Porque tiene que, ¿cómo se centrará tu dinámica? Y luego espérate. Que ahora en las bodas ya vas y hace mucho que no voy a una boda. Pero hay, hay como sesión de cafetería. Ah, si te tomas tu cafecito, tú. Si te enfadaste un ratito y dirás, voy a salir a fumarme un cigarrito. O te pusiste muy, muy, muy este pedernal. Pues así te baja. Quizá, pero también es como que, ah, me voy a tomar mi pastelito antes de que partan el pastel. O igual y no, dejan para la torna boda y no lo parten. Pues aquí me como mi pastelito. Ah, pues tú muy bien. Bueno, total que dice Mauricio, bueno, más bien, José Eduardo, que hicieron como un ritual con un chamán o algo así. Con un chamán. Ajá. Y los tuvieron bajo el sol como tres horas. Ok. El chamán no tenía micrófono. Nadie le, nadie le oía nada. Ahí estaban todos ahí asoleándose deshidratados. Ay, qué feo. Y luego los sudando. Imagínate todos los outfits de arruinados porque todos sudando ahí bajo el sol. Y luego van y los meten a una, a un lugar y ahí les dan el agüita de limón y agüita de Jamaica. Y que la boda estuvo. Dicen, no, 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 qué cosa de aburrición. Sí, se oye muy aburrido, la verdad. Sí, sí, sí. De por fin que hay bodas muy aburridas. No todas las bodas son divertidas. Ya no ha sido sonora, mijito. Pues no, pues no. Pero no todas las bodas son muy divertidas. Hay unas que dices son de flojera. Depende también de los novios, ¿no? De qué tan divertidos y cagados sean, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, este, a veces la misma, la música que ponen también no está tan divertida, ¿no? No, y así ponen un organito y así, como que. Ajá. Entonces también, también depende. Exacto. Una sonora y órale a darlo todo en la pista. A mí me encanta ir a velar las bodas. ¿Cuál es el del, el, el, el? El de no rompas mi corazón. Bueno, eso es clásico. No, cuando se ponen el novio y la novia. La víbora de la mar. La víbora de la mar, de la mar. Esa sí hubo ahorita en la de la, en la de la más pechocha sí hubo. Ok, qué es el del. Eso no hubo en la de Mauricio tampoco. No, no creo, pues me iban a perder el glándulo. Te digo que aburridísima. Es que, como que Aislin es como de flojerita, ¿no? Ah, como que es medio deslactosadita. Ajá. Sí, si la boda fue como actúa, muy deslactosada. No, pues para que lo diga Eugenio José Eduardo Derbez. O sí. No, o sea, los mismos, los otros dijeron también, ¿eh? Dijeron, no, sí, sí. Tiene razón. Tiene razón. Como que agüita de limón en una boda, pues, y el chupe. Pues no acaba de decir Adrián Marcelo que él necesita echarse su, su coca y no es coca-cola para ir a las bodas. Ah, pues. Así dijo el Adrián Marcelo. Ya. Ay. Ya no hay moral. Ya no hay moral. Ok, el chacal está sabroso, dice por acá. Ay, Dios mío. Ay, controlense. Mal respeto, trate serio. Está casado. Se acaba de casar, por favor. Mantengan la compostura en el chacal. Ay, no. ¿Qué va a hacer uno con los faldilludos? Desde ahí empezó mal él, dice por acá. Pura dislike con los derbés. Pura dislike con los derbés. Gracias.